El pecho de vos, el bebé no hace un amor El pecho de vos, el bebé no hace un amor Y la mujer de mis pies que está viviendo No entiendo en el mal que mi amor es algo El pecho de vos, el bebé no hace un amor El pecho de vos, el bebé no hace un amor El pecho de vos, el bebé no hace un amor El pecho de vos, el bebé no hace un amor El pecho de vos, el bebé no hace un amor El pecho de vos, el bebé no hace un amor El pecho de vos, el bebé no hace un amor No, 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 no